ahora como explota tu ahi atras como viene el agua eh te has tirado un pedete eh esta la marea subida ay gordito gordito gordon cuidado eh cuidado con la marea la marea esta turbia son como tus gases eh mira mi coche es azul ahora mismo si ahora mismo si macho que te vas a ir al agua te vas a ir al agua te vas a ir al agua las putas olas se le ha llevado la ola tu madre mia tu que canteo a ver esta donde va si es que no se ve madre mia tengo miedo a ver si me va a salir un pulpo o algo si si el pulpo gigante el kraken te va a salir el puto calamar gigante no que cojones esta pasando no madre mia y se me muere que turbio no joder he tirado un c4 sin querer madre mia las olas tenebrosas que hace la hora esta tu que voy mas rapido que las olas me matan me matan me matan que me lleva la corriente mirale por ahi viene que sube la marea no ah ah que falso ah que falso ah que falso madre mia madre mia pero que te nooo quitate el modo god cabron que dice este el modo dios para los que no te he puesto ninguna mina osea es que te podia haber puesto 10.000 minas y me he bajado que si que me la cuesta anda es que eres un esqueleto tu niño ratas cabron vete maica mirale ya me esta explotando nooo anda tonto tonto tete tonto mira 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 que te pasa te hagan las olas tu pero si que haces hijo de la ruina hijo de la ruina hijo de la ruina platon lebron lebron jajajajajajaja miralo tio se me sube el coche parece una lancha esto eres como jenna jamison tu jenna jamison espera que viene que viene ostia tu que me mata soy un vanidoso como ramon tu aaaah que cabronoo Te va a llevar la corriente. Que te va a llevar la corriente. A ti no te lleva, pero no puede. No me llevo porque sé nadar, no es como tú. Si quieres ser... Ya me voy a dar por aquí una mina de estas que dicen que suelo tener. El pobre chaval... Es que pobrecito, tío. No sabe nadar porque es que no puede. Se hunde en la piscina. Mígale por allí. Mígale por allí. No me pongas más minas. Llena Jameson. Venga, venga, llena Jameson. Mírale, mira, la puta mina, tío. ¡Toma! He visto la mina. No, me he caído al agua. Y la he esquivado. Es que es lo peor de todo, tío. Lo que era un C4 es un normal. Punto pelota, la puta agua. Mírale, 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 mírale. ¡Oba! ¡A volar, señorita! Cerdo, porcino. Quiero un porcino. Entre las olas. Entre las olas. ¡Hola! ¡Que viene! Las olas. Madre mía, tú. Quítate los hacks. Quítate los hacks. Quítate los hacks. Me he jugado. Entonces, te voy a justiciar, ¿vale? Me vas a justiciar. Hasta luego, Ernie. ¡Hola! ¡Ya que me meto en submarino, tío! ¡Eso es tu coche, tú! El coche de submarino, Ernie. ¡¿Pero qué es esto?! ¡Vaya ola! ¡Pero que esto es muy grande, eh! O sea, las olas son cada vez más altas. ¡Dios! No veo nada. ¡Que me lleva, que me lleva! Es que mi coche es más bajo. Mira, mira, me llevan, me lleva. ¡Tu coche es una mierda como el conductor! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú surfeando! ¡Qué canteo! ¡Pero qué haces, es un normal! ¡Me muero, tío! O sea, no es normal la cantidad de oleaje que hay en esta partida. ¡Tu, tu, 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 tu! Mira, está ahí parado. Es un normal. ¡Tú, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Hostia! ¿Qué haces tirándose contra el agua? ¡Otra vez, el puto agua, tío! ¡Madre mía! ¡El agua te tira, eh, por abajo! ¡El agua es muy tenebrosa! ¡Muy traicionero el agua! ¡Muy puta! ¡No te he dado! ¡No te vas, flipao! ¡Quiero matar! ¡Tío, te he querido matar! ¡Por asqueroso, por cerdo, por rastrero, por porcino! ¡Vuelve, vuelve! ¡Muerqui! El puto agua, ¿qué pasa? ¿No me va a dejar en paz, o qué? ¡No! ¡Pregunto! ¡Eh! ¡Pregunto! ¡El oleaje este de mierda! ¡No sé yo! ¡¿Dónde vas?! ¡No! ¡Esto, esto, esto, para matarte! ¡Eh! ¡Paputo! ¡Patarte! No me matas, tío. ¡Gilipollas! ¡Paputo matarte! Te lo has jugado. ¡Esta luego, Erni! ¡Uff! ¡Esta luego, Erni! ¡No! ¡Esta luego, Erni! ¡Esta luego! Te veo Me va Me va Se ha tragado el agua al coche Lo has comido tu El agua A lo mejor te lo has comido tu Pringao Yiii No No puede ser Es que estas tan ocupas toda la puta Estaba buscando por pringao Es que estas muy gordo Madre mía como vuelo tu Imbecil Madre mía compañero En la puta meta me caigo Eres un pringao Tio tio las putas olas No me puedo mover tio Ala ala esto es muy grande Esta ola es muy grande Pero bueno me cago en la puta ola Que estoy en la puta meta y me trago otra ola A mi si que me tragan las olas tu Dios Si Si a lo mejor Ocurre ¿No? si es que eres un puto gordo que pretendia pues reventarte en la meta, en la puta meta vale, tu como traga al final quedo nece por la tonteria una puta sola, si flipas y te caña entro para dentro, gordi y te caña yeah swirl